Pues un partido importante este viernes, ¿no? Un rival que prácticamente ya se tiene un clásico. Sí, como dices, es un partido muy importante ya que ellos juegan parte del descenso y pues nosotros entendimos cómo es la computación. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo te sientes? Pues mira, fíjate que el equipo llega muy bien en lo anímico. Creo que estos tres últimos partidos han servido bastante para retomar el buen camino que llevamos al inicio de la temporada. Creo que este partido va a ser algo complicado como que viene jugando Atlas que se fue del descenso, pero pues seguimos jugando como estos últimos tres partidos que vamos a seguir adelante. Sí, hablamos de que, bueno, un clásico, que hay broncas entre las formas, ¿qué dirías tú? No, pues creo que ya sacaron varios desplegados de que con nosotros como jugadores no queremos que se fomente la violencia, sobre todo en las barras. Creo que este partido debe ser el indicado para, como dices, ya es un clásico, para que no sea de esos conazos de bronca. En lo personal, ¿cómo te sientes en este torneo? Bueno, pues mira, en lo personal no me he sentido muy bien. Creo que he tenido algunas bajas, pero poco a poco creo que hemos ido tomando fuerza para salir de esta mala racha. Como te digo, vamos a salir adelante con el torneo. En la parte deportiva, ¿continúa la mala racha a pesar del empate? Incluso la sección dio un gran partido. ¿Ustedes son competentes en esa parte? ¿Cuál es el torneo de Dios? Pues, creo que estamos muy bien en lo anímico. Creo que si seguimos trabajando, como lo hemos hecho estas últimas jornadas, vamos a seguir con el pie. De hecho, creo que, como dices, fue un gran resultado del pasado sábado. Y vamos a seguir así, nosotros comprometiéndonos con la afición y con el equipo, que creo que es lo más importante. Defensivamente, ¿de quién? ¿Qué años tienes que preocupar? ¿Dónde se estábando aquí? Pues mira, nosotros ahorita no tenemos una referencia sobre eso. Nosotros no tenemos muy bien estudiado el equipo. Si nosotros vamos a salir a hacer nuestro partido, a sacar la victoria como dé lugar, yo creo que ahí en el partido se va a ver. ¿Cuál es tu motivación? ¿Podría ser la liguilla? ¿Cuál es realmente? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué hay que ganar? ¿Por qué hay que hacer el gol? Primero que nada, pues, mi primera motivación es la familia. El segundo sí está seguir, como dices, en una segunda, en mi persona, en una segunda liguilla. Y, respectivamente, con Gallos. Creo que esa es una segunda motivación. Y, pues, para todos, como se había hablado del tema de que veníamos muy mal, y que ahorita estábamos en boca de todos y que Gallos va muy bien, pues, yo creo que si se califica la liguilla, pues, una motivación está para todos. Luis, ¿qué te parece que es el artífice actual del equipo al no estar dividido y no estar movido, que se han dado los resultados? ¿Qué te parece que es el artífice oficial del equipo al no estar dividido y no estar movido? Pues, yo creo que básicamente somos todos los que interviuamos el equipo. Creo que hemos mejorado en eso. En esta situación en la que estamos nos ayudó mucho para conformar más y hacernos como una familia. Creo que eso nos ha ayudado bastante y, pues, se ha visto reflejado en las últimas jornadas. Puede ser, ah, también, ese artífice. Vamos a tener convencido de lo que están haciendo hoy, porque también no sé si hablo con ustedes, que hoy tienen una marca de historia de poder repetir la imagen accionada en el barrio. Así que, por ejemplo, el decreto nos hablaba de que no se trabajaban los jugadores de disciplinas de hoy. Lo que están mostrando a la visión y a todos los jugadores es que, a falta de pago, están viviendo con los jugadores. ¿Quién es el artífice de eso? Pues, como te repito, o sea, todos los que integramos el grupo son los artífices de lo que estamos realizando. Creo que nadie queda descartado, sobre todo, sea cuerpo técnico o algún jugador. Todos hemos logrado lo que estamos haciendo. ¿Se han platicado de este tema? Sí, claro que se ha platicado sobre este tema y, pues, ¿cómo no dejarlo hacia un lado? Se ha platicado y, pues, gracias a eso hemos logrado lo que, como te digo, lo que estamos realizando. ¿Tú crees? ¿El Atlas es el escalón que te pasa precisamente para ver ya? Pues, mira, no te puedo hablar de escalón, porque Atlas va a venir con todo aquí a sacarnos, lo que sea, un punto, tres puntos. Como te digo, nosotros vamos a hacer nuestro partido tratando de, como, de sacar los tres puntos para dar de ir en liguilla. Como equipo, ¿cuál es esa motivación que ustedes tienen? Pues, ahorita nuestra motivación es, ya la más reflejada que es estar en liguilla. O sea, pues, el tema es extracancho, perdón. Ya lo dejamos, como quien dice, a un lado. Esa es nuestra motivación es de pertenecer liguilla y, pues, las marqué más. ¿Qué otra motivación más que la familia? ¿Desean más la liguilla o el vuelvo? Son las casas de ahí muy distintas. Ahorita nos importa más la liguilla. Gracias, Jens. Maravales. Gracias. 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 Gracias.